Nuestra red viaria se deteriora. La Asociación Española de la Carretera denuncia que tanto las redes del Estado como las autonómicas sufren la peor situación de conservación desde 1985. La patronal del sector calcula una inversión de más de 6.000 millones de euros para recuperar su mantenimiento. La crisis y la falta de inversión pasan factura a nuestras carreteras. Las empresas vinculadas a su conservación aseguran que los mayores problemas están en el estado de los firmes y también en la señalización. Ana esta vez está en uno de sus puntos, Ana. Pues Vicente, nos encontramos justo en uno de los 3.000 tramos analizados y además en uno de los que suspende tanto por el estado de la vía como por la señalización. Podemos ver a simple vista que hay numerosas grietas en la calzada, también hay varios baches y además en todo este tramo no existe ni una señal vertical que nos advierta de que nos acercamos a una curva pronunciada y tampoco ninguna señal que diga la velocidad recomendada. En todo el tiempo que hemos estado aquí esta mañana hemos podido ver además que es una curva muy transitada porque está justo a la salida de la A3. Uno, dos, tres, aquí. Es el mapa de los baches. Las carreteras españolas suspenden en seguridad y comodidad. La denuncia la realiza la patronal del sector. No estaban tan mal aseguran desde 1985. No podemos seguir permitiendo la degradación que están sufriendo las carreteras. Pues es necesario un plan PIB para ir recuperando y poniendo las carreteras en el punto en el que tienen que estar. No se salva ninguna administración. Afirman que son necesarios unos 6.200 millones de euros para recuperar la calidad perdida durante la crisis. Casi todo en arreglar el asfalto aunque aquí también hay que actuar. Calculan que habría que reponer 330.000 señales defectuosas y repintar unos 52.000 kilómetros de carretera. El análisis ha detectado que 8 de cada 10 luces no cumplen su función correctamente y que el nivel de iluminación es insuficiente en el 60% de los casos. La inversión en infraestructuras, en el mantenimiento de las infraestructuras ha sido de tan solo 900 millones. Ni siquiera cubrimos la mitad de lo que se necesita en nuestras carreteras. Se notan luego los baches. Las carreteras secundarias bastante, hay algunas que dejan mucho que desear. Toda inversión es poca, ¿no? Al final es parte de la seguridad. En España 9 de cada 10 viajeros y casi el 85% de las mercancías utilizan de forma exclusiva las carreteras para alcanzar sus destinos.